A la hora de construir una historia basada en el análisis de datos, el esquema básico que deberíamos utilizar para poder hacer una buena narrativa de nuestro reportaje sería la base fundamental, la materia prima de nuestro reportaje, de nuestra investigación, son los datos. A través de los datos, el análisis de los datos nos permite encontrar una serie de patrones o de tendencias que nos permiten describir lo que esos datos nos están diciendo. Esos patrones y esas tendencias, esos cambios que hemos analizado a través del análisis de los datos, hay que añadirle un contexto. Ese contexto nos permite saber por qué algo ha subido, por qué algo ha bajado, por qué ha variado, cuáles son los condicionantes que han hecho que esa información se haya, a lo largo del tiempo, haya dado algún tipo de variación o se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo. En realidad, nosotros cuando analizamos datos, estamos analizando datos socioeconómicos, sociodemográficos, datos que la mayoría de ellos afectan directamente a las personas y son las personas los que son las protagonistas de nuestras historias. Entonces, tendríamos que incorporarlo también a nuestras historias porque son los perjudicados o los beneficiados de lo que el análisis de datos nos están diciendo. Entonces, un buen reportaje basado en periodismo de datos, en muchas de las ocasiones debería arrancar con esas personas que son las que están afectadas o beneficiadas por lo que el análisis de datos nos ha dicho.